Gracias compañeros. Mirna Wood me acompaña en estos momentos vicepresidente de Masta. A tres, a cien del número de fallecidos producto del enfrentamiento. ¿Usted lo confirma? Claro que sí, estamos confirmando que si ya son tres los muertos. Hay cuatro hospitalizados aquí en el hospital Escuela. En Puerto Lempira tenemos dos. En Tocoa hay tres. En casa todavía hay un herido que no puede ser trasladado. Y quiero aclarar que no fue enfrentamiento como el ejército ha querido decir. Esto no fue un enfrentamiento. Esto fue una confusión entre los mismos defectivos del ejército. Y no hay ningún narcotraficante detenido, así es que que no mientan. Este fue un ataque indiscriminado a una población civil de parte del ejército de Honduras. Y nosotros condenamos este hecho y exigimos a los familiares que vienen para acá. Ellos vienen a exigir justicia. Agradezco a la diputada Erika Urtecho que ahorita está pagando los gastos del ataúd, preparación y todo para poder trasladar este cuerpo hacia la mosquitia. Porque el ejército no nos ha respondido. Trajo a los enfermos y los dejaron tirados ahí en el hospital y ni siquiera contestan ya las llamadas de teléfono. Este es un desastre que causó el ejército. No es ningún enfrentamiento entre narcos y que quede claro eso. ¿Ellos manifestaban que se había hecho el decomiso de supuesta droga en unos barriles? Esa es una gran mentira del vocero del ejército. Ninguna droga, todos eran drones vacíos. Tenemos nuestro líder Modesto Morales allá que sufrió estos hechos. Y por eso antenoche quisieron matar a Modesto allá en la mosquitia y también estamos denunciando ese caso. ¿Cómo que lo quisieron matar? ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Hubo un atentado? Hubo un atentado, llegaron hombres armados a la casa, él pudo ver cuando estaban llegando, él salió corriendo, se metieron a la casa, hurgaron toda la casa. Al ver que no lo encontraron, hicieron disparos y se fueron. Andaban en una lancha tres hombres armados. Bueno, muchas gracias. Mirna Wood, escuchó usted. Incluso atentados están denunciando en estos momentos líderes misquitos a Modesto Morales, quien es uno también de los líderes de la comunidad. Y además, pues se ha reportado que asciende a tres la cantidad de fallecidos producto de esta situación que se presentó en la mosquitia hondureña. En cámaras de mi compañero Alejandro Aguilar, les informó Nirvana Velásquez.